Jóvenes Frater te invita al desayuno para señoritas extraordinarias Sábado 26 de agosto a las 8 horas en el Auditorio Elirios de la Frater Ciudad San Cristóbal Invitados Jacobo y Raquel Ramos, costo 60 quetzales por persona Después del 20 de agosto tendrá un incremento de 20 quetzales Entradas a la venta en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería